Un día, un amigo que se llama Gabo González, que es muy buen bajista, el de Casa de Agua y Línea 3 y toda la onda. Ah, ya sé quién es. Gabo, tremendo bajista, que siempre me tiró muy buena onda. Él era de la superior y siempre me aventaba los jams. Tipazo, un amigo. Él se rompió un brazo. Él vive ahí, tiene un departamento ahí por donde están las fuerzas básicas de los Pumas, de la UNAM. En la cantera. La ciudad universitaria. Entonces, ese día estaba jugando algo, se jodió y se rompió el brazo. Era un martes y yo estaba en el departamento donde vivía y me habla y me dice, ¿sabes qué? Échame la mano. Necesito que me vayas a suplir una tocada. ¿Qué onda? ¿Con quién es? Ah, no, perdón. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Me rompí el brazo. ¿En dónde? ¿En la Colonia Roma? ¿Qué lugar? Ah, pues es una fondita ahí, un barecito ahí. ¿De veras? Y contala a nadie. Me dice, no hay lana, pero hay unas chelas. Ay, cabrón. Yo quería ver una movie o quedarme ahí. A practicar. Y entonces le pregunté, ¿quién va? No, pues va Eddie Vega, Diego Maroto y Francesca Ocasio. No, güey. I'm there. I'm there. Entonces, me llené fretless. Luego me enteré que ese lugar era de Leo Muñoz, Leo Corona, que era el docucionista de Jaguares. Que tenía ese lugar con su novia. Y entonces, pues ahí era para tocar, ¿no? Entonces, ese día tocamos. Yo no sabía que André estaba en el público. O sea, yo estaba con mi fretless gozando a Eddie Vega, que es mi súper carnal, con el que viví cosas intensas. Con ese sí, para bien y para mal. Pero, este... Y tocábamos muy bien, cabrón. Yo andaba muy filoto. En ese entonces, yo era un obsesivo del bajo. No sabía lo que era calidad contra cantidad. Entonces, como yo nada más era en ese entonces, mi mentalidad era de cantidad, era traía el bajo colgado 10 horas al día, 12, 14 horas. O sea, iba a hacer pipí con el bajo aquí, cabrón. Cocinaba con el bajo aquí. O sea, veía la tele malamente, movía los dedos mecánicamente, no hacia adentro, mecánicamente viendo la tele y así. Entonces, andaba filozón, sobre todo con la velocidad y eso entonces, ¿no? Y ese día tocamos bien, es de esas tocadas memorables. Yo me acuerdo que dije, órale, me salieron unas frases padres en el fretless. Terminamos la tocada y me acerco a la barra por unas chelas o algo. Y viene Alfonso, ¿no? Y nos presentaron. Ah, hombre. Me tiró buena onda. Me dijo, oye, qué chido, toca ser fretless, me gusta, qué buena onda. Así, medio en shock. Pero andaba medio jaladón por las cervezas. Entonces, no se me notó tanto, ¿no? Lo disimulaste así como, gracias, güey. Por querer, ¿no? O sea, por las chelas. En total que dije, bueno, pues aprovecha. Yo sabía que a él le gustaba mucho hacer proyectos alternos con músicos de la ciudad. Fuera de Caifanes o Jaguares. Entonces, le dije, mira, aquí está mi teléfono para... Si un día quieres llamear o hacer otro tipo de proyecto, llámame y voy. Se lo di. Lo guardó. Año y medio o dos años después fue cuando me hizo esa llamada, cara. Y así, o sea... O sea, lo habías visto una vez en tu vida, güey. Sí, esta vez. O sea, para los... Muchos van a creer que las di o conozco no sé quién de Televisa o que no sé qué historias se imaginan en su cabeza. Pero me puedes preguntar a Alfonso, ¿no? Él me vio tocando. Bendito sea Dios, algo vio en mí y años después me invitó a tocar. Y un mes después estoy... Con los Jaguares. Con Saúl y así he conocido a Saúl. Entonces, ¿qué halago después de haber mencionado a todos esos bajistas que son individualmente, y todos cada uno de ellos, monstruosos? Saúl, Pong, Stuart Ham y Chucho Marchand, los cuatro son unas bestias. Músicos increíbles por distintas razones. Y yo soy fan de ellos. Y yo los saludo y nos llevamos bien. O sea, las cosas ajenas a mí son ajenas a mí. Si yo estoy ahí y a mí me invitan, de modo que yo diga que no, cara. O sea, tendría que estar tonto. Para no ir, cabrón. ¿Sí me entiendes? Había...